Buenas, buenas, buenas. Vamos hoy al reencuentro de Climax en el Riu. 15 años después de habernos graduado nos reencontramos nuevamente y les voy a traer algo para las redes. Bueno, ahorita vengo, me voy a cambiar y vengo ahorita. Pura taquilla, pura taquilla. Mira, mira ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!